Hola mis queridos suscriptores, espero que todo se encuentre muy bien. Quiero mandar un pensamiento muy especial para todos los países que están todavía afectados por el huracán Ieta. Le mando luz, amor a todos estos lugares. Empecemos con la lectura colectiva del mes de diciembre. A ver cuál es el mensaje para este nuevo mes con los arcanos mayores del tarot de Marsella. Empecemos. Diciembre 2020. El mensaje principal de las cartas. Wow, quieren salir muchas energías pero necesitamos una o dos por favor. Para que sea más concisa y clara. Diciembre 2020. ¿Cuál es el mensaje para todos nosotros? Diciembre 2020. Siento mucha energía aquí en las cartas. Diciembre 2020. Aquí está, gracias. La fuerza, sí. Necesitamos mucha fuerza, todos. Fuerza, bueno, nos indica que sí, necesitamos fuerza pero también nos dice que tenemos la fuerza también. Tenemos la fuerza tranquila. La fuerza siempre, yo lo recuerdo con el tarot de Marsella, no habla de fuerza agresiva, de fuerza física, pero habla de la fuerza mental, de la fuerza emocional, de poder controlar los miedos, controlar las incertidumbres. Hay que controlar todas esas emociones que nos pueden limitar en la acción. Entonces el mes de diciembre es un mes donde el desafío es este. Es encontrar el control adelante de cualquier miedo, de cualquier emoción que nos pueden dirigir hacia atrás. Tenemos esta posibilidad y necesitamos y en diciembre nos van a mandar este poder de control sobre los acontecimientos. Vemos ahora con Belín, completando la energía de la fuerza. Belín, por favor, para diciembre 2020. Diciembre 2020, la energía colectiva, mensaje para todos nosotros, diciembre 2020. ¿Qué nos quiere decir Belín, por favor? Belín, por favor, para diciembre 2020. Gracias. Muy bien. Campaña, salud con el planeta del sol, ok, tranquilidad, salud, reposo, sanación. Aquí el árbol me habla de sanación, de conexión otra vez con el bienestar, ok. Entonces es un mes que nos da esa posibilidad con la fuerza y con Belín de encontrar la manera de controlar todas esas emociones negativas y nuestros pensamientos negativas que nos limiten a tener esta salud mental, física y espiritual y controlándola podemos volver a la luz. Hay que controlar nuestros miedos y todo eso para que la luz haga su efecto y la tranquilidad vuelva. ¿Qué dice las runas de futar? ¿Qué dice las runas de futar? Diciembre 2020, por favor, la energía de las runas. Gracias. Unzus, creo que se llama Unzus si no me equivoco, Urus. Sí, Urus. Urus representa la runa de la madre. Entonces es una runa lenta. Quiere decir que la situación puede evolucionar hacia ese bienestar, hacia la tranquilidad, pero de manera lenta. Porque es un periodo de una energía de gestación de la madre, la gestación, la fecundidad, hay un proceso que se está desarrollando. Hay una transformación, para la transformación, ok. Es un ciclo de evolución y de cambio, pero está en gestación, ok. Entonces, por eso que es muy importante que cada uno en el colectivo de controlar con la fuerza para poder empezar a transcender ese cambio. Pero hay que saber que es algo muy lento porque toca el colectivo, porque quiere decir que cada uno tenemos que hacer eso para que se sienta en el colectivo. Así que es complicado y lento, por supuesto. Vemos ahora con todos los arcanos de todas las cartas del tarot de Marsella. Para tener más informaciones, tenemos la unión con el dos de copa. Necesitamos, sí, uniones, unirnos en el mismo nivel, en dos copas, en el mismo nivel. Necesitamos reconexión entre nosotros en la misma frecuencia para que ese cambio, esa evolución pueda suceder. Tenemos copas, estamos mucho en el mundo emocional, por eso que tenemos esta fuerza que nos dice que hay que controlar nuestras emociones porque vemos angustia en las emociones, vemos estrés, preocupación emocional en las uniones, en nuestras relaciones, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Entonces, este desequilibrio que veo aquí nos impide a ver cómo reequilibrar hacia esta misma frecuencia. Más detalles, por favor, para diciembre de 2020. Bueno, otro arcano mayor, energía fuerte, el diablo. El diablo es todo lo que es poder, poder aplastante, diría yo, con poder que nos limitan situaciones tóxicas, situaciones limitantes. Entonces, entonces, hay aquí una lucha entre lo que recibimos de arriba, arriba, aquí no estoy referéndome a la espiritualidad o al universo, pero el diablo es la materia, entonces tal vez el poder de las estructuras de los gobiernos que nos aplastan, que nos limita, crean esa inseguridad emocional, pero recordamos que nosotros pasamos a tener y tenemos la posibilidad de controlar eso y de no dejarnos llevar por ese control o manipulación. El diablo, si ves bien la carta, tiene aquí la luz, tiene la posibilidad de ir hacia esa luz, hacia esa tranquilidad, hacia curación y de desarrollar el cambio y la transformación, liberándonos de estas cadenas. Entonces, me parece que también hay como una información que sí recibimos manipulación, recibimos control, nos limitan, nos toca nuestro centro emocional en un sentido agitado, pero nos dice el diablo que está entre nosotros el libre arbitre con la fuerza de ir hacia la luz, liberándonos e ir más allá, como liberándonos, como cortando pedazos de situaciones o de, puede ser también de personas, no sé, que nos permite volar. Y después tengo en el plano terrenal el 10, maravilloso, aquí estamos en la materia, también veo con la materia el diablo, si lo interpreto en la puro material, así que hay situaciones económicas que van poco a poco a evolucionar hacia una abundancia mucho más equilibrada, mucho más fuerte también y mucho más saludable. Pero si vuelvo a la guía espiritual, entonces aquí veo que para sentir esa fuerza, esa unión emocional entre los seres, hay una necesidad de ver la luz a través de la oscuridad del diablo que nos permite decir si sigo ser manipulado, siendo limitado o si con mi fuerza y mi control puedo liberarme y crear esa abundancia en la tierra, en la materia. Con la unión, con nosotros, no esperando de ese poder aplastante. Algo así, porque después viene la acción con el uno de basto, viene la acción, viene la pasión, la determinación de empezar, empezar nuevas, nuevos proyectos o trabajo, lo que sea, en el colectivo para poder, ok, muy bien. Y aquí veo que hay un descanso y otra vez tengo la fuerza atrás del mazo, entonces es muy importante esta energía de diciembre. Tenemos el poder, nosotros tenemos el poder de control de la fuerza, de la sabiduría y de la mente y de la emocional sobre esta fuerza manipuladora y limitante. Veo que podemos tener más poder usando esas fuerzas sobre esa fuerza terrenal y baja, ok. Porque veo que después, otra vez nos dice, sí, es la llave, la solución que nos da diciembre, es esta fuerza para relajar nuestra mente, descansar también físicamente y mentalmente. es un trabajo con el siete de oro, es un trabajo constante, nos pide la constancia, es a través de las constancias de cada día hacer algo para el mismo objetivo, cada día esforzándonos realmente, aquí es una energía de trabajar cada día un poquito, cada uno podemos hacer algo hacia ese cambio, esa transformación luminosa, poco a poco, porque eso no se hace del día a la mañana, ¿hacia qué? Hacia el nueve de copa, ya llenamos todo, estábamos al principio de la lectura con el siete, nos faltaba ocho para llegar al nueve, el siete hay angustia y estrés de lo que va a pasar en el futuro, emocionalmente está este miedo que tenemos que controlar, porque no hay que mucho pensar con el cuatro de espada, que es la única energía mental que tengo aquí, de la espada, nos dice, y más bien nos dice, descanse la mente, no piense tanto, solamente siente, siente que es a través del corazón, de la unión, del balance, de la energía de amor entre uno y el otro, que podemos liberarnos de este diablo y empezar otra vez a crear ese nuevo trabajo, porque hablo mucho de cómo, que si queremos lograr el sueño que tenemos de salir positivo y sanar, y sanar todas las energías que estamos viviendo hasta ahora, si tenemos todavía en mente este sueño, es un gran sueño, claro, pero lo podemos porque ahí está, está el nueve, nueve de copa, que es la carta, la energía de los sueños realizados, de la suerte también, de deseos que se puede concretizar en la materia con el 10 de oro, pero nos pide mucha fuerza, mucho control sobre todo lo negativo que nos quiere mandar este diablo que viene de, puede ser de, como le diré, de institución de gobierno, de su jefe, de su jefe de trabajo, de su pareja, si estás en una relación tóxica, pero en el colectivo de esa energía de la oscuridad que tiene la luz, porque él nos manda, pero es de nosotros saber si seguimos, seguir o descendenando de este diablo, ¿verdad? Y nos pide diciembre trabajar cada día en nuestros sueños y en trabajar con la luz cada día, nosotros individualmente unidos con este mismo proyecto, deber transformar estas situaciones oscuras hacia esta luminosa carta de curación. Vemos cuál es el chakra que nos puede ayudar a tener esa fuerza en conciencia de no dejarnos llevar por el miedo y por todo este cosa del diablo y trabajar cada día hacia nuestro sueño que es la luz y la curación y tenemos el tercer ojo, la conciencia. La intuición, tenemos que ir hacia nuestra intuición, ir más allá de lo que recibimos del diablo. Hay que sentir que nuestra intuición nos puede mandar muchas informaciones sobre eso, cómo liberarnos de ver más allá de lo que se ve o lo que se escucha también. Y atrás tengo, como muchas veces sale la confianza, el primero chakra, que es confiar en nosotros mismos, que tenemos ese poder inteligente y emocional para no seguir así de manera dócil, que ahora podemos unirnos de corazón a corazón. No es necesario aquí, yo no veo necesidad de manifestación, de no, es energéticamente. Es eso que yo veo aquí, que nada más teniendo eso en nuestro corazón individualmente, mandamos de manera energéticamente, de manera telepática, o no sé cómo expresarlo, expresarlo a la otra persona del otro punto del mundo. Eso no tiene distancia. Todo es energía. Todo depende cómo cada uno vamos a controlar nuestro corazón y controlar nuestra oscuridad personal. Me gustaría para este mes sacar una cartita. A ver, a mí me gustan mucho las piedras, trabajo mucho con las energías de los cristales, así que tenemos los chakras, vamos a ver cuál es la piedra o las piedras, bueno, hay tres que salieron dos veces, así que los agarró, que nos pueden ayudar también a trabajar juntos sobre este grande sueño, tener esa grande imagen de paz, de luz, de naturaleza tranquila, de salud. ¿Cómo podemos? ¿Qué piedra? Tengo la turquesa blanca. La turquesa blanca permite aumentar el bienestar, regular el sistema respiratorio, lo que es necesario con el chakra raíz, en conexión con la tierra, a través de la respiración, que da sensación de alegría interna, lo que nos van a permitir adherar los malos, este estrés emocional, sentir la alegría interna y limpia también todo lo que es radiación externa. Así que la turquesa blanca, si limpiar las radiaciones, puede ser también la energía del diablo, nos puede ayudar a limpiar esta energía, turquesa blanca. Después tengo el ojo de tigre, por supuesto, porque es la piedra del tercer ojo, el ojo de tigre. La turquesa blanca no las tengo ahorita, el ojo de tigre es esta, creo que casi todos saben cuál es esta piedra. Permite el equilibrio y la fuerza, así que el ojo de tigre es con la energía de la fuerza, elimina las malas energías del diablo, el mal ojo, las envidias, todo lo que es el diablo. Libera los miedos, lo que se necesita es liberación de los miedos para arrancar esa transformación y las indecisiones también. Confianza, volvemos en el chakra de la confianza, volvemos a creer en nosotros, en nuestro poder. Asociado al sol y da positividad, volvemos a Belén. Mejora la comunicación, timidez, concentración, entonces, mejora la comunicación entre nosotros, equilibrando la frecuencia entre los seres. Atrae dinero, bueno, es lo que hemos visto en la lectura, que podemos también diciembre ver que hay una situación económica que se va a evolucionar en el buen sentido. Ojo de tigre y la última que me salió, la gata verde, que tengo, pero no conmigo, también permite limpiar las energías negativas. Con el diablo que salió no me sorprende que son piedras y casi todas las piedras permiten limpiar de las energías negativas. Es un grande protector, nos da una flexibilidad emocional y mental, nos abre la energía de la fuerza y nos permite tomar decisión, volver a la confianza, como el ojo de tigre. Y útil para resolver conflictos. Ok. Entonces, repito las piedras para si usted está interesado a utilizar este mes. Turquesa blanca, agata verde y ojo de tigre. Muchísimas gracias. Espero que esta lectura le puede ayudar. A mí sí, me va a ayudar. Si te gustó, dale like, comente, comparte, suscríbete. Si eres nuevo, bienvenido al canal. Si necesitas una lectura personal, me puedes contactar con las informaciones que dejo abajo del video en la descripción. Le mando un abrazo fuerte y pronto subiré los videos de cada signo para diciembre. Un beso. Chao, chao.